¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock, disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en este canal en VIAX, donde lo sabes, estamos por la libre expresión, reconstruyendo este país donde... Todo legal. Todo legal, todo legal, todo se ha hecho de manera legal, así lo escribieron en un libro, así se convirtió en el superventa del momento este libro. Todo legal de Carlos Tromben e Ignacio Chapacase, con los grandes zarpazos de la elite financiera desde el golpe civil y militar, encabezado por Pinochet hasta ahora. Don Ignacio, Don Carlos, surge esta columna de conversación que se llama... Todo legal. Todo legal. Todo legal, po. Todo legal, po. Todo legal. ¿Qué me vienen a decir a mí? Todo legal, po. Y todo sigue siendo legal, po. Nada, porque no ha cambiado nada, pues ya voy a hacer un mes de gobierno. Todo legal, todo legal. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo de la legalidad? ¿Qué les ha llamado la atención Don Carlos Tromben e Ignacio Chapacase? Guau, está tensionado todo, ¿no? Es como ese meme ahí del Capitán Jado que es Tintín. ¡Oh, qué semana, por Dios! Estamos empezando y está bien cargado el ambiente con los retiros, con la discusión de la privacidad. Qué tsunami, ¿no? Que se está produciendo. Para muchos la luna de miel ya se acabó. La luna de miel es más corta de la historia debido al quinto retiro, fricciones entre medio de los partidos. Dentro de los propios partidos no saben qué hacer porque hace pocos meses partidos de izquierda decían hay que sacar el cuarto retiro, votaron a favor del cuarto retiro, impulsaron un cuarto retiro que finalmente no se concretó, pero ahora en el quinto dicen no, ahora sí que cambiaron las condiciones. Un discurso diametralmente opuesto. Hay reflejo de una continuidad, de una crisis no resuelta, creo yo. O sea, este quinto retiro es la secuencia de retiros anteriores y vemos un gobierno que lamentablemente no da pie con bola en este tema porque hay una crisis profunda que no se ha resuelto. Las pensiones siguen siendo bajas, los sueldos siguen siendo bajos y en ese contexto, claro, la ciudadanía exige respuestas rápidas y una respuesta rápida es efectivamente un retiro. Más allá de las consecuencias económicas. Y lo que pueda surgir aquí. Me parece que lo profundicemos, ¿no? Lo adelantamos a manera de introducción el 18 de este medio, ¿no? Sí, sí. De abril, este lunes, para ser más puntuales, se va a votar en pleno, ¿no? A ver si agarra los dos tercios en la Cámara, en la Cámara, diputadas y diputados. Y luego pasa al Senado, al guardián, al guardián de la polifinanciera. Ya. A mí me llama mucho la atención, me imagino que ustedes también, porque fue trending topic, de hecho, en Twitter, las declaraciones del expresidente Ricardo Lago en contra del proceso constitucional. señaló cosas bien, bien, bien duras, ¿no? Está en contra del, obviamente, la eliminación del Senado, está en contra del Estado plurinacional, ¿no? Según la tercera, hizo llamados telefónicos a la gente legal, Partido Socialista al menos, que está en la convención. Dice que esta constitución, que se podría dejar atrás, pensando en una tercera vía, no es la de Pinochet, sino que es la de él. En fin, ¿qué personaje, a quién representa, creen ustedes, de acuerdo al libro que ustedes escribieron también, la figura hoy de Ricardo Lago? Partamos con este titular y lo comenzamos a analizar, porque ustedes lo tienen muy bien explicado también en su libro, Todo Legal. Los telefonazos de Lagos, Escobar, a convencionales y la inquietud de Frey y Piñera, por el rumbo del proceso constituyente, dice la tercera, que el expresidente socialista ha llamado directamente a algunos constituyentes del colectivo, del apruebo y del colectivo socialista. Su preocupación por estos días, dicen en la convención, apunta, como decíamos, ¿no?, a cómo quedó el acuerdo de la Comisión de Sistema Político y la idea de eliminar el Senado. Y, además, los exmandatarios Frey y Piñera, por su parte, también han hecho saber a sus entornos sus reparos por el devenir del proceso constituyente. Bueno, se entiende el Frey, ¿no?, lo que representa Frey y además. Obviamente que se entiende lo que representa el senador astuto, como ustedes lo nombran en su libro, Piñera. Pero lo de Lagos, ¿hacia dónde ya? ¿En qué se está convirtiendo Ricardo Lago? ¿Qué es lo que es hoy Ricardo Lago con estas declaraciones aplaudidas a rayar desde la extrema derecha hacia acá? Podríamos llamarlo el doppelganger del joven Lagos, ¿no? El joven Lagos que hizo una tesis muy interesante, una investigación muy profunda de los grupos económicos de la época, de la década de los años 60, ¿no? Que fue interventor de un banco, con Salvador Allende, interventor del banco Edwards, nada menos, y que en el transcurso de su vida política se fue acercando a la polifinanciera de manera cada vez más explícita. De hecho, como presidente electo, se reunió con el CEP, con los empresarios, y ya ahí se acordaron una serie de medidas que se llamaban pro-crecimiento, pero en realidad era pro-polis, ¿no? Era pro-polis, por ejemplo, eximir de impuestos las ganancias de capital de las transacciones bursátiles, una cosa más regresiva imposible. El pro-polis financiera, ¿no? Esta poli que ustedes describen en el libro, que es la que termina gobernando finalmente toda la política, ¿no? Este poder financiero importante y concentrado. Con mucha fuerza con Ricardo Lagos, o sea, de hecho, hay que recordar las palabras de Hernán Somer, que es el presidente de la asociación de bancos, dice, mis empresarios adoran, ya CPC, perdón, después, mis empresarios adoran a Lagos, lo adoran, o sea, lo aplaudían de pie en el seminario Moneda Asset, al que concurrió, ¿no es cierto?, a pronunciar aquellas palabras inmortales. Oye, yo en los distintos programas que me he tocado conducir, hay paneles de debate, ¿no?, en radio y aquí mismo, no hay gente de la sensibilidad de la llamada derecha chilena que no adore a Lagos y que hable de él como un estadista, ¿no? Lagos más adorado en la derecha que en el sector que se supone debió representar, ¿no?, como en la izquierda al ser socialista y además el primer socialista que llegaba al poder después del presidente Allende, ¿no? Yo creo que Lagos representa o encarga el orden portaleano de alguna forma, la figura del gobernante impersonal, fuerte, que impone el orden y por eso es que hoy día Lagos es reivindicado por el pinochetismo, hay que decirlo, con todas sus letras, o sea, las figuras del pinochetismo reivindican la figura de Lagos como presidente porque simbolizaba la figura del orden, del hombre que lograba imponer y que lograba que las instituciones funcionaran. Y a mí personalmente me sorprenden estas declaraciones de Lagos, estas últimas, porque cuando lo entrevistamos con Carlos para el libro, fuimos a su fundación y ahí notábamos que él estaba muy incómodo, digamos, trataba de justificarse y dar una explicación al respecto de su actuar, porque sabía que de alguna forma estaba siendo reivindicado por sus antiguos adversarios políticos y estaba siendo repudiado por su sector político. Y estaba saliendo un poco de ese fango, estaba saliendo un poco del lugar incorrecto de la historia cuando apoya a Boric decididamente, cuando Boric estaba en la pelea de la segunda vuelta con Kast, pero aquí vemos que Lagos vuelve a replegarse y vuelve entonces a pararse en ideales muy conservadores. Esta idea de no eliminar el Senado, de qué es esto de Estado plurinacional, además que si uno escucha las declaraciones de Lagos en Duna, él lo hace desde un pedestal, desde la arrogancia. No me han explicado esto, dice Lagos. Es como el rey, el monarca, que está insatisfecho con el trabajo que está haciendo la plebe en la convención. Y yo creo que lo que corona las declaraciones de Lagos es cuando dice que debemos estar orgullosos de nuestra historia constitucional, porque ahí el presidente, creo que, o el expresidente, está siendo deshonesto intelectualmente, o sea, está desconociendo nuestra historia constitucional, que es algo de lo cual no nos podemos sentir orgullosos porque no es una historia democrática. Ahora, recortemos las palabras que dijo, defendiendo el guardián de la polis, como ustedes señalaron aquí del Senado de la República en sus textos, ¿no? Ahí está el expresidente Lagos. ¿Cuál es la historia constitucional? Si los países no nacen en un instante, es un largo proceso. Y si de algo está orgulloso Chile, es de su historia constitucional. A uno en la escuela de Derecho antes le enseñaban la historia constitucional de Chile. De ahí partíamos. Bueno, y la historia constitucional de Chile estableció el sistema de dos cámaras desde que nacimos, porque estábamos mirando todos a Estados Unidos, y en donde la segunda cámara era muy importante, porque en esa segunda cámara todos eran iguales, todos elegían en Estados Unidos dos senadores. Y esos dos senadores los elegían en periodos distintos, de manera que cada vez se eligiera uno. Bueno, ese fue el modelo, y con ese modelo nacimos. Entonces, ya en la constitución de 1828 estaban los dos senados, el de la Cámara y el Senado. Y eso fue siempre así. El Senado fue parte de nuestra historia. Y socialismo y liberalismo se debatió al más alto nivel en el Senado. ¿Cómo voy a decir? Oh, entonces subimos el Senado. Pero, presidente, para... Claro. Suprimamos la historia de Allende, suprimamos la de Freddy Montalpa. ¿Qué estamos hablando? Entonces, me temo que podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país. Hay algunas cosas que se han aprobado, que me parece muy grave. Cuando se les ha hecho ver, efectivamente han retrocedido. ¿Qué les parece a estas declaraciones que efectivamente podrían estar siendo dichas por un republicano, ¿no? En su concepto medular. Bueno, sí, pues yo adhiero a lo que señala Ignacio, que hay un hablar desde un republicanismo duro, patriarcal, ¿no es cierto? Y tradicional, pero desconociendo un poco que hubo procesos constitucionales bien distintos en la historia. Hubo unos marcadamente conservadores y autoritarios, como 33 y 80, y otros que eran bastante democráticos para la época, 22 y 28, ¿no? Que eran bastante representativos de los territorios. Él tiene razón, el presidente, cuando dice que esto no nace de la nada. Y hay que recordar también que Chile, que la república, nace como un acuerdo entre provincias. No un Chile unitario al tiro. Es una asamblea de Concepción, una asamblea de Santiago y otra de Coquimbo. Que acuerdan mantener la unidad territorial después de la abdicación de O'Higgins. Guerras civiles de por medio. Con bastantes conflictos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este proceso constitucional, que es muy democrático en el sentido de la representatividad, y los procedimientos que se emplearon para la elección de los convencionales, tiene aciertos y desaciertos, y dentro de lo que se está haciendo es precisamente tener un procedimiento que se devuelven los trabajos de comisión al pleno, si se aprueban, no se aprueban. Entonces, hay filtros, hay mecanismos para evitar excesos. Y si uno escucha a los constitucionalistas, a los cientistas políticos más ponderados, el proceso más bien es interesante. Lo que pasa es que ellos no son los protagonistas. Ya, pero ¿por qué creen ustedes que Lagos defiende tanto al Senado? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, más allá de su concepción? ¿Qué es lo que es hoy día el Senado? O sea, lo dicen en sus declaraciones. Chile nació con un Senado y una Cámara de Diputados y por tanto, ergo, tenemos que conservarlo. Es la postura de un conservador, de tomo y lomo. Como siempre ha existido el Senado, bueno, el Senado no puede desaparecer. Pero los tiempos han cambiado. Chile es una república con 200 años de historia, y es posible que nos adaptemos a los nuevos tiempos y que tengamos, ¿por qué no?, un congreso unicameral, dado que la historia reciente muestra que el Senado hace un espacio más bien oligárquico, en el cual se han cocinado o se han bloqueado cambios estructurales que se podrían transformar en una válvula de escape para que no ocurriera, por ejemplo, el estallido social. O sea, el Senado, como revisamos nuestra sección anterior, bloqueó cambios progresistas. Sí, ustedes explicaban también, de acuerdo a Nahum Bro, este sociólogo, que de los últimos 30 años, solamente de los últimos 30 años, el apellido que más se ha repetido en el Senado es Larraín, y segundo, Frey. Entonces, un apellido que tiene 4.000 personas en Chile versus un apellido como González, que tiene 400.000, el apellido que más se ha repetido es Larraín en estos últimos 30 años. Nombre a Allende el presidente Lago. Esto sería borrar de un plumazo Allende, etc. Bueno, fue senador, ¿no? Fue presidente del Senado. Salador Allende antes de su última campaña exitosa a la presidencia. De alguna manera, lo que está en juego también es el PS, el futuro del PS. Y recordemos cómo le fue al PS en las elecciones de Francia, el domingo pasado. Irrelevante. Irrelevante. Porque si el espacio natural del Partido Socialista fue la clase media, los trabajadores, y también clase alta, intelectualizada, laica, ¿no es cierto? Ese PS está hoy en día más bien escorándose a la clase alta, ¿no es cierto?, y a la polifinanciera, y perdiendo su arraigo en sectores populares y medios. Entonces, los convencionales del Partido Socialista hacen una labor que no está en sintonía con lo que dice Lago, más bien con los tiempos que corren, con los territorios, con la plurinacionalidad, dándole espacio a esos conceptos nuevos de equidad de género, ¿no es cierto?, relación indisoluble con el medio ambiente. Entonces, el colectivo socialista está trabajando de manera muy interesante, ¿no? Y si eso prospera en el Partido Socialista... Que es muy distinto a la banca socialista del Senado, que está actuando de manera contraria, ¿no? Es exactamente la atención que se da al interior del socialismo actual chileno. Entonces, el futuro está terminar como Francia, así en la irrelevancia, o ser un actor político para los tiempos que hubo. Ustedes comienzan su libro después de haber entrevistado... ¿Cómo se llama la fundación de Ricardo Lago? Por el progreso. Por el progreso. No, perdón, con la democracia y progreso. Democracia y progreso. Democracia y progreso, ya. Ustedes lo van a entrevistar allá, Ame. Sí. ¿Con qué figura se encuentra? ¿Qué impresión les da? Porque ustedes parten el libro con la anécdota de Ricardo Lago. Sí. Me imagino que lo golpeó mucho. Vamos a recordar cómo parte el libro de ustedes, todo legal, y por qué deciden partir con esta anécdota de Ricardo Lago. No, no, primero vayamos con qué impresión se llevaron. Ah, no. En la fundación es una oficina en Providencia, muy elegante, con una serie de galvanos y reconocimientos que él recibió en calidad de presidente de la república, la orden de Orange de Holanda, todos estos terciados de las grandes órdenes nacionales, de potencias y países amigos. Regalos asiáticos de China, de Singapur, de artesanías de alto nivel, hay como un pequeño museo de Ricardo Lago, presidente de Chile. Y nos recibe un hombre mayor que nos reta, que nos habla golpeado, así golpeando la mesa, y nosotros digo, sí, vamos a hablar con la verdad, ¿no es cierto? Todo así, nos retonea un poco, nos retó bastante, ¿no? Y nos explica su punto de vista, como decía Ignacio, en una situación de incomodidad respecto a las alabanzas que recibe de la derecha y de las críticas que recibe por la izquierda, de su propio partido, de su sector. Entonces, siempre nos está diciendo, la derecha me bloquea, la derecha me impide hacer esto, la derecha me impone esto otro, la derecha, la derecha, la derecha. Cuando en la práctica... Claro, pero llegan momentos que se acercan a esos sectores, ¿no es cierto? Y de nuevo, llama la atención estas últimas declaraciones de Lago, esta idea de que debemos estar orgullosos de nuestra historia constitucional, pero él, que se aprecia a desagarte historia, debería saber mejor que nosotros que la constitución del 80 es completamente legítima y también la constitución del 25. O sea, recordemos que Arturo Alessandri lo que hace es nombrar una comisión y cuando la comisión, creo que eran 15 abogados, empieza a trabajar, lo que hace Alessandri es desconocer el trabajo de la comisión. Era una asamblea constitucional de trabajadores intelectuales y esa la deshecha. Son 1.200 delegados, exactamente, la deshecha y nombra esta comisión... Por la presión de la oligarquía. Exacto, nombra esta comisión de 15 hombres buenos, digamos, pero después de nuevo desconocer el trabajo de esta comisión, impone su constitución con la ayuda de los militares. Los historiadores dirán ahí si realmente, como dice el expresidente Lago, nuestra historia constitucional es tan dorada, tan inmaculada, porque harta guerra civil y harta matanza ha ocurrido y si bien sabemos cómo han sido hechas todas estas constituciones, desde ahí en adelante, sobre todo el 33, la del 25 y ni hablar la del 80, o la del, como dice, que es la de 2005. Con este momento, parte o está ahí en las primeras líneas del libro Todo Legal, este momento de Ricardo Lago hablando en moneda asset. En el caso de Chile, la tarea número uno es crecer. Todo lo demás es música, sino hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes quieren para tu país, en este caso en Chile. Entre los que aplaudían ahí, entre los que aplaudían, estaba toda la polifinanciera, entre ellos también Sebastián Piñera, que ya estaba de candidato para su segundo periodo presidencial. ¿Por qué deciden partir con esto? Porque en ese momento se está incubando toda una narrativa y una burbuja bursátil para apoyar la candidatura de Piñera. Una cosa completamente inventada, que no tiene mayor asidero, que decir, no, vamos, la bolsa va a subir porque viene de Piñera y vienen tiempos mejores. El regreso de Piñera. El regreso de Piñera que provoca una burbuja financiera importante en 2017, que acompaña a este proceso electoral de manera clave, estratégica, en lo comunicacional. Y eso se inventa ahí. Y los actores de esa burbuja son moneda asset, son BTG Pactual, y ahí está el expresidente Lagos dándole también como la bendición de la centro-izquierda. Esta burbujilla. Ahora, la trayectoria de Lagos quizás puede ser análoga a los otros líderes de la tercera vía, ¿no? Tony Gled, Felipe González. Sí, claro. Políticos que comenzaron intentando una tercera vía, ¿no es cierto?, entre el socialismo y el neoliberalismo, pero finalmente se replica en Icaen al neoliberalismo y hacen sus negocios con las grandes corporaciones, con los grandes grupos, y terminan siendo figuras degradadas políticamente. Terminan concesionados. Los tres, en efecto, claro. Los tres terminan muy privatizados y más o menos degradados políticamente. O sea, de Lagos uno esperaría, si fuera un emblema de la democracia, uno esperaría que hoy saliera a defender el proceso constitucional en vez de atacarlo. Si fuera un hombre que realmente supiera la historia de nuestro país y estuviera consciente de que todas las anteriores constituciones son ilegítimas, bueno, uno esperaría a él, si fuera un hombre republicano, que saliera a defender el proceso y ponerle ficha al proceso, pero lo que hace es salir a atacarlo y debilitarlo operando junto a la derecha. Exacto. Bueno, pero hay un momento que incluso le llamó la atención, según esta entrevista al propio expresidente Lago, que Boric no lo nombra al momento de su discurso presidencial. Sí, claro. No, nombra a él, no nombra a la presidenta bachelet, etc., pero no lo nombra a él. Y según él, Boric lo llamó al día siguiente para explicarle, no sé qué le ha explicado, pero hay una... Y el otro punto interesante es la constitución de 2005. A propósito de tercera vía, que otra... Mira, se han inventado lo amarillo, se han inventado una que nos une, y se han inventado esto de la tercera vía, que es que no sea un plebiscito entre dos opciones, entre un rechazo y un apruebo, sino que sea una tercera que podría hacer rescatar, por ejemplo, como lo han dicho algunos, el proyecto tan vilipendiado en su momento de la presidenta bachelet. Pero el agua habla de que esta constitución no es la de Pinochet, habla de que es la de él. Bueno, hay elementos que efectivamente en esa negociación, en el Senado, se retiraron algunos de los elementos más escandalosamente autoritarios y pinochetistas, por ejemplo, los senadores designados, ¿no es cierto? todos los elementos más vinculados a la línea dura del pinochetismo. Sí, eso ya. Ok. Pero se mantuvo el corazón subsidiario, que nunca está la palabra subsidiario, por eso lo de, oye, ¿dónde está la palabra? No da lo mismo. Están los derechos sociales, están supeditados a la subsidiariedad, o sea, a su provisión privada con fines de lucro, que relativizan su carácter de derechos sociales, o sea, cambian todo su sentido. Y eso no se tocó, no se tocó en lo absoluto. Claro. O sea, entre la constitución, hablando de lo que significa un estado de beneficio, un estado subsidiario, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre esta constitución, este artículo 1, que fue aprobado, mirámoslo, para que veamos la diferencia entonces que hay entre la constitución que se está reescribiendo y la, entre comillas, constitución que Ricardo Lago dice que es de él, ¿no? Que ya no es de Pinochet. Esto dice el primer artículo. Entonces, aprobado esta semana, donde señala entonces que Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional e intercultural y ecológico. Ya sabemos que no le gusta mucho esto a Ricardo Lago tampoco, que sea plurinacional, me imagino, no sé si intercultural le gustará, ¿no? Se constituye como una república solitaria, su democracia es paritaria y reconoce como valor intrínseco y renunciable la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es un deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Entre esta forma de Estado, esta que propone nuestra Convención Constitucional para ser aprobada en septiembre y la que hoy dejó Ricardo Lago en su Constitución, ¿cuánta diferencia hay desde el punto de vista de la polifinanciera? Dentro de ese gran artículo que leímos hay una fórmula clave, una cláusula que es el comienzo del artículo que es Estado Social de Derecho y Derecho y Derecho Democrático Estado Social y Derecho y Derecho Exacto, esa cláusula, esa fórmula es clave porque supone una superación del Estado Subsidiar y del Estado neoliberal en que el Estado tenía un rol meramente asistencialista, o sea, el Estado llegaba allí donde los privados no podían solucionar un problema o proveer de un servicio, entonces ahí el Estado se hacía presente. Esto da vuelta a las cosas. Aquí el Estado se presenta como un interventor o un gestor activo dentro de la sociedad para corregir las desigualdades y las injusticias. Entonces supone un cambio muy importante, un cambio civilizatorio, diría yo, respecto a la Constitución de la 80 o de Ricardo Lagos, como queramos llamarle, pero hay un cambio fundamental a nivel constitucional. Entonces, si con la Constitución neoliberal, por ejemplo, se suponía que la libertad era un derecho primario, importante y que la libertad era necesaria para alcanzar la dignidad, aquí con esta nueva Constitución lo que deberíamos es dar vuelta a esos elementos. primero yo necesito dignidad humana para poder después ejercer mi libertad. ¿Por qué? Porque si no tengo mis necesidades cubiertas, materiales básicas, no voy a poder ejercer libertad. Y eso es claro en el tema educacional, por ejemplo. Se nos dice, oye, tú tienes libertad para escoger el colegio que tú quieras. Sí, pero bueno, si yo no tengo los recursos materiales para escoger ese colegio, no vale de nada los grados de libertad que tengo. Necesito primero dignidad, asegurar mi dignidad y luego, entonces después, puedo optar a cierto grado de libertad. Claro, ¿cuánto está, les preguntaba también, entonces la poli está preocupada por esto, bueno, también recordemos entre paréntesis apósito de polis que Ricardo Lago nombró al yerno a cargo de la Corfo y que tuviera que renunciar por el escándalo de Inverlink, el yerno de Lago, pero que se acabe un estado llamado subsidiario y comienza un estado social y de derecho en la práctica para la poli financiera, ¿qué significaría? Claro, en el sentido de que, por ejemplo, la seguridad social, que ahora el espacio, por ejemplo, de las ISAPRES, ¿no es cierto?, de la libertad para elegir una ISAPRES, una libertad bastante relativa, como dice Ignacio, o entre el ISAPRES y el FONASA, ¿no es cierto?, hay espacios financiarizados en los cuales el estado va a intervenir de manera mucho mayor para que efectivamente las personas puedan ejercer sus derechos, puedan ejercer sus libertades de manera activa, sustantiva, dice el texto constitucional, ¿no? Lo mismo que en la seguridad social el derecho a la jubilación, ¿no? Hay un asistencialismo a través de una pensión básica solidaria, ¿no es cierto?, y por encima de eso la gente ahorra lo que puede, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida laboral, ¿no? Pero eso no es seguridad social, eso es cada cual se rasca con lo que puede, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con la dignidad de la tercera edad, ¿no es cierto?, de recibir una jubilación acorde con su trabajo, toda su historia laboral, eso no existe hoy en día. Entonces, el Estado va a tener un rol mucho más importante, después va a tener que bajar a la ley ordinaria para establecer el ejercicio de esos derechos. Pero, lo importante es que esta cláusula legal termina con la mercantilización, es lo que decía Carlos, o sea, salud, previsión, educación van a tener que dejar de ser negocios de la polifinanciera, ¿por qué? Porque con esa cláusula legal, Estado social y democrático de derecho, el Estado ahora se transforma en un... tiene que garantizar la provisión de estos derechos fundamentales. Entonces, dado que el Estado debe garantizarlos, no pueden dejarse al arbitrio de un privado que decide cuánto cobrarte o cómo proveerte ese servicio. Es lo que vemos en salud, o sea, dado que salud la hemos dejado en manos a los privados, ¿qué hace el privado? Debe lucrar, debe responder a su accionista. ¿Y cómo lo hace? Bueno, disminuyendo costos y disminuyendo la calidad del servicio que entrega. Hoy día eso va a cambiar cuando está en una Constitución. El Estado tiene que garantizar una salud digna, pensiones dignas y educación digna. Oye, qué triste debe ser para la militancia histórica del Partido Socialista, esa que cree en la historia, en el tronco, digamos, del Partido de los Trabajadores que fue, esa que tiene a Allende como un emblema todavía, ¿no? Por una persona que fue capaz de entregar la vida por sus anhelos de cambio en las mejoras de lo que él considerara lo mejor para el pueblo chileno. Escuchar ahora a un presidente del mismo partido, el que vino después incluso a Allende, siendo aplaudido a rabiar en moneda asset y siendo aplaudido a rabiar por la derecha, representando más a la derecha a la elite económica que al pueblo, ¿no? Que al pueblo que se supone tiene esta necesidad urgente de cambio para vivir mejor en un país mucho más integrado y no tan desigual como el que estamos viviendo. Debe ser muy duro y de alguna manera ha sido el karma de muchos partidos socialdemócratas en el mundo, ¿no? No es el único Partido Socialista chileno que ha enfrentado o se ha visto de alguna manera escindido en su corazón histórico por las fuerzas del neoliberalismo globalizado, ¿no? Muchos de ellos en España, en Italia, en Alemania, ¿no es cierto? Se han visto en una situación parecida en el Reino Unido, ¿no? Hay que recordar que el Partido Socialista francés que entró al poder en el 81 no tiene nada que ver con el que ahora es irrelevante en el escenario político de Francia, ¿no? Exacto. Y aquí en Chile también, o sea, ¿a dónde va ese partido? ¿A dónde van estos partidos de izquierda elitizados, cooptados por la polifinanciera finalmente? ¿Y cómo, y hacia dónde va un Partido Socialista con este presidente que como ustedes decían termina siendo alabado por pinochetistas como Sergio Romero, nada menos que en una columna del Mercurio como esta, donde Sergio Romero para las nuevas generaciones digamos que fue un pinochetista de los duros, fue después senador de Renovación Nacional, presidente del Senado, etcétera, ¿no? Cuando dice este señor, ¿no? Diversos comentarios suscitan la alternativa que tendremos los chinos en el 4 de septiembre próximo a aprobar la propuesta de la Convención Constitucional o rechazar manteniendo a la actual Constitución que nos rige, por ello es importante recordar cómo se gestó la vigente, escuchando a todos en un amplio acuerdo, dice, su origen fue el Senado de la República. Muy bien, un reconocido lugar de encuentro de los grandes acuerdos de nuestra convivencia nacional, dice, y que en el año 2005, luego de un extenso y fundado debate de todos los sectores allí representados, aprobara la más importante de las numerosas reformas que haya tenido la de 1980 y acordando eso por ello un texto refundido que firmara el presidente Ricardo Lago y todos sus ministros. y ahí sigue entonces la alabanza de un pinocherista y fue su secretario de la dictadura de Hacienda, ¿verdad? No, de Agricultura y luego, bueno, luego fue embajador en un par de países europeos. Esto lo dice, es decidido el momento que estamos viviendo. Es muy decidido. Porque finalmente lo que estamos escribiendo no nos damos cuenta porque estamos al medio pero cuando nos damos cuenta el pedazo enorme de historia que nos toca construir como generación ciudadana en estos momentos. Gravitante, o sea, es un periodo complejísimo que también evoca la gran crisis de la década de los 20 del siglo pasado de la década del 20 del siglo antes pasado. Parece que hay un tema ahí cada 100 años en que el sistema global, occidental, no sé, hoy en día que es mucho más que eso entra en crisis. Entra en una crisis grave. Es tremendo, interesante además. Hay que decir que Lagos yerra cuando, nuevamente, cuando hace su mención Allende porque recordemos que Allende si bien fue senador en el año 71 ya siendo presidente él ingresó una reforma de ley para eliminar al Senado. Entonces, el presidente Lagos tiene que tener más cuidado cuando se refiere a Allende y hace alusión a Allende respecto de qué opinaría respecto de la eliminación del Senado. Dicho eso, la carta de Romero trasunta de ahí una nostalgia, ¿no es cierto? Una nostalgia a la política de los acuerdos en que una reforma constitucional podía hacerse en el Senado literalmente y negociarse entre ocho senadores y a eso llamarle un gran acuerdo. O sea, en un sistema binominal además, ¿no? En estos momentos 2005. Claro, claro, con senadores designados porque la reforma fue con senadores designados. Es que para eso, para la elite, eso es un gran acuerdo. 40 personas que son los que saben de política y el no sé qué porcentaje es puro hombre además, ¿no? Puro hombre. Y veamos los apellidos, la raíz, como ustedes decían, los apellidos más que se más se repitieron en los últimos 30 años. Y más aún, hace alusión a un gran acuerdo y que escuchamos a muchas voces. Es el gran acuerdo, No con este rotaje ahora de hacerla tan democrático, ¿no? Increíble, impresionante, los conceptos. Es un ensayo mayor de alternativa, ya que no funcionaron los amarillos por Chile, no funcionó el una que nos una. Una que nos una, que otro chiste, Este otro intento por instalar una narrativa para debilitar a la constituyente y lo lamentable es que Ricardo Lago se sume y sea instrumental a esa narrativa. O sea, es que ahora yo me di cuenta escuchando incluso a la mamá del actual presidente de la república, a la madre que ha dado una entrevista ahí en la revista ya, creo que fue el Mercurio, esto de mirar una élite chilena de clase, de mirar de manera peyorativa al que está haciendo la constitución porque no terminó una carrera, etcétera, cuando ni su propio hijo terminó la carrera, por si no ha sacado el título y hoy legítimamente es presidente de la república, ¿no? Cuando la señora Fond dice, hay gente que no estaría parada para hacer una constitución, esa mirada ya, es que pareciera que en septiembre nos estaríamos enfrentando, de acuerdo a estas palabras, entre lo que piensa el pueblo y lo que cree la élite, ¿no? En este sí y no, en este rechazo a pruebo, puesto de esta manera, ¿no? Es curioso cómo va, bueno, pero empezó de antes, ¿no es cierto? Ese ninguneo, ¿no? Que hay algunos que no tienen cuarto medio, en la realidad, es que yo creo que hay más doctorados en la convención que en el Senado, no sé cuántos son PhD, los senadores son más bien, no creo que Moreira tenga un PhD en nada. ¿Y por qué tiene que tenerlo además? ¿Y más por qué tendría que tenerlo? Porque una persona, como por, no sé, una señora que está todos los días manejando un autobús o un fútbol escolar, ganándose la vida porque no la alcanza, no va a explicarle a otra gente de la élite cuáles son las necesidades reales de un pueblo para redactar una constitución, porque eso no va a ser valioso. ¿En qué país estamos viviendo, no? O sea, ¿en qué veredas se están poniendo para aprobar o no una constitución de la república? Eso es muy grave. Eso es un sistema que se fue creando y ustedes lo explican en el libro, ¿no? Esta elitización finalmente de la política y de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y son declaraciones injustas. O sea, nosotros con Carlos estuvimos en la convención en diciembre, fuimos a presentar parte de nuestro trabajo a la Comisión de Sistema Político y ahí uno ve diferencias, pero son diferencias democráticas propias del juego democrático y son sanas finalmente para tener un buen texto constitucional. Se nos escuchó respetuosamente, se nos hicieron preguntas muy atinadas desde convencionales de distintos sectores, tanto derecha, de centro como izquierda. Sí, sí. Entonces, todas estas declaraciones altisonantes que subestiman el trabajo de la convención son muy injustas y son muy, de alguna forma, mal informadas porque creo que no están leyendo realmente la prensa que debiesen leer para informarse del trabajo. Pasamos de la descalificación de la fe al clasismo ahora. O sea, es como, hay una sociedad que uno asesino le raspa y sale el clasismo al tiro, ¿no? Y elitización. Es su peor expresión. Es la peor expresión de todas, ¿no? Hagamos una pausa y seguimos hablando donde todo, todo lo que ha pasado es legal, Todo legal, no se preocupen, todo legal. Pero antes, WOM tiene algo que contarnos. Muy bien, seguimos hablando con Ignacio Chiapacase y también con Carlos Tromben trombones sobre Chile, ¿dónde? Tú, tú. Legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Tranquilo. Ya. Qué importante la historia, que me gusta tanto la historia de escrito novelas sobre históricas, ¿no? El juicio de la historia que es potente, ¿no? Cambia, ¿eh? Va cambiando. El juicio de la historia. ¿Cómo nos va a juzgar la historia nosotros como generación aprobemos o rechacemos esta constitución? ¿Cómo nos, cómo? No nos damos cuenta, pero qué responsabilidad que tenemos como generación ciudadana en estos meses que quedan, ¿eh? Tremendo. Impresionante. Ya, quinto retiro. Vamos a la actualidad, entonces, quinto retiro con este titular. ¿Qué les parece donde Chile? Todo legal. Cámara votará los dos proyectos de retiro finalmente de fondo durante el próximo lunes, ¿ah? Los comités fijaron para este 18 de abril el debate de la iniciativa del quinto retiro y la del retiro alternativo impulsado por el gobierno. Ahí está los ministros Mario Marcel y Yamin Yanet Jara en el trabajo durante la sesión de la comisión de trabajo. Precisamente y todo el enredo, el tsunami, declaraciones van, declaraciones vienen. ¿Qué está en juego en este quinto retiro desde la política, desde la poli financiera, pero también desde las personas que hasta hace poco hacían tiktok bailando por un cuarto retiro y ahora dicen no, ahora ya cambiaron las cosas. Ahora Chile es distinto. Chile cambió. Chile cambió. Chile cambió. Bueno, hay elementos del quinto retiro desde lo individual a lo colectivo en lo económico que son complicadas, que son poco recomendables hacerlo desde una perspectiva macroeconómica. En realidad, es personal es difícil de personas que reciben necesitan ayuda. Entonces, eso por una parte, lo económico. Es un momento, vender activos financieros en este momento es la peor idea posible. Así es. Sí, porque en el año 2020, en el segundo semestre de 2020, estaba así la bolsa, en bonos y acciones. Ya. En todas partes. En cambio, ahora es así. Hay una verdadera masacre del mercado de renta fija mundial. Eso es un hecho. Ya, pero hay otra realidad que es política y es una realidad política donde el quinto retiro se está tornando en algo medio inevitable. Sea la versión del gobierno o los tantos que se han presentado por los parlamentarios. Es una realidad política en la que se mezclan muchas cosas, muchos intereses, unas alianzas medio raras entre ultra derecha, ultra izquierda, populismo y también alguna sintonía con que la gente necesita plata. Pero, en ese sentido, no sé, la alternativa del gobierno a mí me parece muy complicado eso de darle en bandeja a los bancos una cantidad importante de millones de dólares. Sí. Y la comisión se rechazó el proyecto del quinto retiro pero igual se va a votar en el pleno en el día de ayer. Va con una, ¿cómo se pasa? Con una... Informe negativo. Anotación negativa como está en el colegio. Pero igual eso no es concluyente, no se vota igual de nuevo en el pleno. En lo comunicacional es bien raro que alguien pueda entender que hay un sector importante que nace incluso en las mismas FP, ¿no? Apoyado mucho también por la derecha que dice ojo que te quieren expropiar lo que es tuyo, ¿no? Que no te quiten lo que es tuyo. Pero por otro lado no te quieren pasar lo que es tuyo. En momentos que se necesitan y dentro de un sistema que está muy delegitimado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y no es todo esto que está ocurriendo con el Quintalegro? Es, yo creo, es la crisis, la profundización de la crisis del modelo neoliberal. Porque una cosa es, como dice, yo creo, la división que hace Carlos para entender el problema es súper útil. Digamos, hay un tema político y un tema económico. Económicamente es verdad que la ciudadanía tiene necesidades importantes y urgentes. Pero a su vez también es verdad de que ya hoy día hay 6 millones de afiliados que no tienen fondos que retirar. Los más pobres no tienen, no pueden hacer un retiro porque ya no tienen fondos. Y recordemos que el objetivo de un sistema de pensiones es diferir el consumo. Nosotros, todos los humanos, tenemos propensión a consumir hoy. No guardamos plata para nuestra jubilación y por tanto, como sociedad, nos autoimponemos la necesidad de ahorrar por medio de un sistema de pensiones. Entonces, de esa lógica, un no retiro es de alguna forma discutible. Pero lo que ocurre es que durante 40 años nos machacaron con esta idea de que los fondos de pensiones son tuyos. Son propias individuas en tus uñas. Es culpa tuya si no ahorraste, no es de la sociedad. Y en momentos de crisis, bueno, ¿qué hace la ciudadanía después de que 40 años se les enseñó, se les machacó esta idea de que los fondos son de ellos? Bueno, van y exigen hacer un retiro de sus fondos para enfrentar sus necesidades y la crisis. Entonces, un tema, yo creo que es propio de los tiempos, es propio del sistema neoliberal y es un zapato chino. Yo creo no hay solución porque de hecho antes de grabar en la mañana ya se anunciaban nuevos proyectos de retiro y lo que ocurre es que cualquier oferta que el gobierno ponga sobre la mesa va a palidecer frente a un retiro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el programa Chile Ayuda representa más o menos un 1% del PIB. Hoy día, en promedio, en promedio, cada retiro representa un 4% del PIB. O sea, es 4 veces más grande que la plata que el gobierno está poniendo hoy día sobre la mesa. Entonces, para el gobierno es imposible decirle a la ciudadanía. O sea, que no se preocupe, mantenga su plata ahí con la AFP, nosotros nos vamos a poner con las lucas de la fiesta. Entonces, es un tema difícil. Yo creo que la salida, en parte, es una reforma previsional ya, urgente. ¿Por qué el Banco Central fue en ayuda de AFP cuando se produjo uno de estos retiros? No, porque tuvieron que adelantar una línea de crédito sujeta a pactos de retrocompra. Es decir, para que las AFP no tuviesen que vender los activos financieros de manera precipitada afectando su precio, definiendo su precio en la medida que los vendían de inmediato. O sea, el Estado chileno le prestó a las AFP para que pudieran hacer los retiros. Y después devolvieron. Después devolvieron con los propios activos. Después devolvieron con otro tipo, pero no con la tasa de mercado. No, es que ahí, en ese momento era, insisto, era un momento de auge en los mercados. Entonces, cuando las AFP pagaron al Banco Central esa plata que les adelantaron, esa línea de crédito, para que la gente pudiese sacar su plata en efectivo, ¿no es cierto? Al momento de vender los activos, bonos o acciones, subieron de precio. Entonces, se pagaron bien, digamos, hubo una fluidez en los pagos, ¿no? Por un mercado alcista, internacional y local. Ese no es el caso hoy en día. Bueno, hay un problema político también importante porque recordemos que Mario Marcel, que ahora ministro de Hacienda, pero cuando estaba en el Banco Central, nombrado por la presidenta Bachelet, pero ratificado por Sebastián Piñera, era uno de los que estaba en contra, en contra de los retiros. Entonces, si se retira, se va a sentir como una derrota del propio Mario Marcel dentro de este nuevo gobierno. Claro. Por lo tanto, se apuró el gobierno en presentar una alternativa. Se votó en la Comisión de Trabajo también, por supuesto. Digamos lo que pasó, ¿no? Aprobó entonces, en particular, a diferencia de la otra comisión, aprobó en particular el proyecto del gobierno de retiro acotado. Aprobó también esta Comisión de Hacienda. Entonces, pasa ahora la Comisión de Hacienda durante la jornada. Entonces, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, dice esta nota, aprobó en particular este proyecto. Las indicaciones de esta iniciativa que buscaba ser una alternativa al polémico quinto retiro deberán ser estudiadas por el Ejecutivo para ser incluidas en caso de admitirlas, dice ADN en esta nota. Es que la crisis ya es como un hoyo negro. Sí. Es un hoyo negro, traga, traga energía. Ya no se entiende entre nuevos proyectos acá. Hoy día en la mañana habían cinco más. Hay un proyecto que está dando vuelta del gobierno, pero hay otro proyecto que se está discutiendo en distintas comisiones de la Cámara Baja. Y la crisis ya se está comiendo al propio Marcelo. O sea, Marcelo ya se ve debilitado. Hoy día en la mañana acudió al Congreso a seguir las discusiones en las comisiones, enfrentó a las cámaras, no sé por qué le permiten a Marcelo enfrentar solo las cámaras en la puerta al Congreso sin mayor preparación y se ve debilitado contestando preguntas, los periodistas muy incisivos. Y él, claro, tiene que retroceder respecto a lo que fue siempre su posición que era contraria a los retiros. A lo otro llamativo de la discusión es que el principal argumento que se enarbola para ir en contra de los retiros es esta idea de que los retiros tendrían un efecto muy pronunciado sobre la inflación. Pero el mismo, creo yo, a mi juicio, el mismo proyecto del gobierno alternativo un poco desmitifica eso. ¿Por qué? Porque da la opción de que la ciudadanía, ¿no es cierto?, haga ese retiro y vía ese retiro vaya a pagar las deudas financieras que tiene. Pero eso implica que al pagar la deuda con mi banco se liberan nuevas líneas de crédito y esas nuevas líneas de crédito van a ser utilizadas y van a generar más consumo, más gasto y por tanto van a generar más inflación. Por todo el lado impresentable. Al parecer, el problema no es tanto la inflación sino que la estabilidad, sostenibilidad del sistema financiero tal cual y lo conocemos hoy. Obvio. Eso es lo que se entiende pero no se entiende. Claro. Que al final te digan desde la izquierda, más encima ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno izquierdo ¿verdad? Dicen, ya saquen plata pero vayan a pagar. Claro. Vayan a pagarle al carnicero al sistema financiero o en otras vayan a pagarle hipotecas vayan a pagarle a la banca. Entonces, el sistema financiero como tú dices gana por todos lados. Hay una cuestión operativa porque también parte de esta reforma alternativa del gobierno es que se paguen deudas con servicios básicos. Cuentas de la luz, del agua y uno dice ¿cómo diablo se puede implementar eso? Que la FP le pague directamente a esta empresa de servicios básicos porque es muy difícil hacer operativo eso. Tendrían que cruzar datos, bases de datos que la FP le paguen directamente. ¿Cómo la FP va a saber cuál es mi deuda individual? Entonces, el proyecto del gobierno también adolece de cuestiones operativas. Claro. Yo vivo en la casa X y la cuenta hasta el nombre del dueño, la cuenta de la lúgula o del agua. Soy arrendador, arrendatario. Es que es impresionante el zapato chino porque es circular, no hay por dónde. Oye, y usted, a propósito de esto y para ir cerrando, en el libro también dicen algo muy clave en el libro de usted, esto legal, que es cuando asume Elwin y hace esta triada gubernamental con Foxley como ministro de Hacienda y como Ricardo Benninger a cargo del relato de este gobierno y la litización de la política de la doctrina Benninger, ustedes dicen, ahí se decide que hay dos cosas que no se tocan del modelo, la constitución de Pinochet y la FP. Esas son las dos columnas maestras de este templo, ¿no? Así es. Y ahí... Y mira cómo se siguen debatiendo, ¿no? La constitución de Pinochet slash Lagos y el sistema de FP que sigue ahí duchando firme, ¿no? Manteniéndose en este templo que es el modelo. Firme junto a la FP. Firme junto a la FP. Mira cómo seguimos discutiendo con todo esto. Ya. Ciencia ficción. ¿Qué pasaría si la gente pudiera retirar los fondos que son de ellos supuestamente dentro de este sistema individualista y que defienden muchas personas de este sistema individualista? Bueno, es tuyo, ráscate con tu... Si fuera tan liberal todo, bueno, si no tenés plata para después pleba tuyo, si fuera así, ¿no? Pero ahora sabemos que nosotros como Estado tenemos que apuntar al sistema con las personas que van fuera de este sistema. sobre todo las mujeres, ¿no? A ver, son varios efectos. Una, uno tendría cierto efecto ciertamente sobre la inflación, no tan grande o significativo como lo mencionan los analistas en general, pero tendría un efecto en la inflación porque aumentaría el consumo. Dos, probablemente tendría un efecto muy grande en el sistema financiero porque la FP tendría que salir a liquidar activos financieros en un mal momento y eso podría afectar algunas variables macroeconómicas y yo creo finalmente ese es el quit del asunto, digamos. ¿Cuál es el efecto que este retiro tiene sobre el sistema financiero? Y otro tema, un tercer tema, una tercera deriva es la expectativa porque los agentes financieros se manejan mucho o toman decisiones muy basadas en expectativas futuras. Entonces van a decir, si hoy se aprueba un quinto retiro, ¿por qué no vendría un sexto y un séptimo? Entonces, de esa forma, la expectativa es que eventualmente la FP se quede sin fondos con los cuales gestionar e invertir. Lo que pasa es que en este desorden que hay, la derecha también está dividida, o sea, este zapato chino también lo tiene la derecha, donde hay sectores de la derecha, incluso duras, que dicen, bueno, retiremos el 100%, bajo la sospecha según ellos de que le van a expropiar los fondos, cosa que se ha negado por todos lados. Entonces, por eso te pregunto, es que es muy complejo y de hecho, llega por ejemplo, gente como José Gregorio, Nicolás Izaguirre, estaban en la cooperativa y decían, es que este es el problema de los señores políticos, el sistema político es el que tiene el problema, los políticos nos han puesto a acuerdo hace años en reformar el sistema de dimensiones. Pero yo creo que, chuta, o sea, ellos mismos, ellos mismos bloquearon reformas previsionales y ellos mismos se olvidan de que el problema finalmente está en el sistema mismo. Y de Gregorio que es de Volcom, ¿no? Claro. Un fondo que mueve el sistema de... Se olvidan que el problema es el sistema en sí, o sea, es un sistema individualista en que se nos dijo, chiquillos, chiquillas, estos fondos son ustedes, son individuales, bueno, y llegaba el momento de la crisis, la gente, la ciudadanía optó por retirar lo que eran sus propios fondos, cosa que, como hemos dicho ya repetidamente con Carlos en este espacio, eso es un anatema para un sistema de seguridad social, o sea, un sistema de seguridad social no puede estar fundado en la idea de propiedad individual de los fondos. Obvio, porque se produce esta contradicción vital, ¿no? Del sistema, son tuyos, es individualista, bueno, haz lo que queráis con ellos, pues es individualista, ¿no? Claro, claro. Ahora, si se llegan a verificar los retiros, o un retiro grande, ¿no es cierto?, la tasa de interés va a terminar el año en más de dos dígitos, porque claro, el sistema financiero va a salir a capturar esos recursos, ¿no es cierto?, yo te ofrezco un depósito a plazo, macho, a UF más 8, o 10, o 12, ¿no es cierto?, para que vuelva el dinero al sistema financiero, además de parar la hemorragia de los bonos, porque hay que vender bonos. Claro, o sea, pase lo que pase, está el sistema financiero, bancas, etc., con la caña de las cámaras. Sí, está así, esperando, pase lo que pase, está así esperando que salgan los pescados, porque los pescados van a saltar igual, es notable, por eso que la banca tuvo mil millones de dólares de utilidades en los dos primeros meses de este año, con toda la crisis financiera, y por eso que un puro banco, el Banco de Chile, el año pasado, ganó más de dos mil millones de pesos diarios de utilidades. Esa es la crisis no resuelta, llevamos tres años en crisis, y esa es la crisis, por un lado, tenemos pensiones indignas, sueldos bajos, y por otro lado, tenemos tasas de ganancia exorbitantes de los grandes grupos empresariales, entonces eso es lo que aún no se resuelve. No hay un límite a la ganancia, también que ganen, obviamente, si son empresas, pero tienen una labor social los bancos, sin banco no te compráis una casa en Chile, y sin banco muchas personas no pueden llegar a fin de mes porque tienen que incluso alimentar y pagar colegios, vestuarios, etc. Los bancos hoy son una necesidad social, y mira lo que ganan en pandemia y en crisis. Eso, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está el límite de eso? El límite ético, el límite moral, si tú quieres, si lo vemos de una manera más social. y en esa contradicción, por un lado de tener pensiones miserables, bajos sueldos, sobreendeudadimiento y por otro lado la gente ve que los grupos empresariales siguen ganando, la indignación sigue cundiendo. Y ojo, y el presidente Boric lo está notando, en la calle ya le están gritando cosas, las señoras que antes lo encontraban que era como el hijo ideal le están gritando cosas ya, le están gritando puntualmente amarillo frente a un hecho importante que es un quinto retiro para las muchas personas en Chile. Y entre ayer y hoy día, Freddy, los epítetos aumentaron de calibre, ya no fue amarillo, fue traidor. O sea, dimos una vuelta por los maternales para informarnos y ver qué estaba pasando y hoy día la ciudadanía de a pie dice, el señor Boris, traidor, Camila es traidora porque ahora está en el gobierno y se olvidan de nosotros. Entonces, la indignación es tal que la ciudadanía le está exigiendo resultados a un gobierno que apenas tiene 30 días en el poder. Exacto, exacto. Y que no va a tener guante blanco que tuvo de cierta prensa importante en Chile como el gobierno exterior. Por lo tanto, el ojo va a estar más agudo aún y eso puede ser un hándicap, ¿no? Para que actúe como debe actuar. Y sí, lamentablemente faltan ideas económicas más audaces que de alguna manera proporcionen recursos a las personas sin alimentar inflación, sin desequilibrio. Es muy difícil, pero no es imposible. De hecho, la tecnología podría ayudar mucho. Hay espacio, no sé si político, pero sí en los últimos avances en finanzas, los últimos desarrollos, criptomonedas. No, el bitcoin, por cierto, sino que los bancos centrales del mundo están pensando en lanzar criptomonedas. En fin, hay varias cosas. En algún momento cuando está en el gobierno y se habla de gradualidad, cambios con gradualidad, etcétera, etcétera, que es lo que parece muy racional, por supuesto, hay que tomar una decisión en el camino que no está conduciendo a nada. Y ese camino tiene que tomar una decisión hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque si este camino no está conduciendo a nada, obviamente hay que cambiarlo porque significa que te vas a un despeñadero o te vas a un lugar donde no quieres estar. Veamos para dónde se cambia el camino. En esta situación. Plan B. El plan B porque los caminos además en política son rápidos. Hay que cambiarlo rápido. A menos en estas contingencias como las que estamos viviendo. Bueno, urge una reforma tributaria también en ese sentido. Exacto. Que la reforma tributaria se concrete porque necesitamos más recursos, por ejemplo, para financiar programas sociales. Mejores pensiones. O sea, en Chile la carga tributaria se ha mantenido constante por más de una década, cosa que es incomprensible para un país como el nuestro y es momento de que la elite económica entienda por su propio bien, por el bien del sistema que ellos defienden, que deben ponerse la mano al bolsillo y deben apoyar una reforma tributaria. por la pacificación de la ciudadanía. O sea, si ellos ven la ciudadanía como mercado, bueno, la pacificación de su mercado. Que se termine la rabia, que se termine la violencia, que se termine que volvamos a encontrarnos. Por último, si no lo creen, te digo en términos sociales, que lo crean en términos económicos y de mercado. Que suelten algo para que el mercado se mueva. Exacto. En su lenguaje. Muy bien, todo lo que veamos acá es así, todo legal, ¿no? Todo legal, todo legal con Carlos Tromben y Ignacio Chappacaz. Felicitaciones nuevamente por el éxito del libro, donde explica todo lo que estamos conversando acá, toda la actualidad que estamos analizando semana a semana, está escrita las causas en ese libro de don Carlos Tromben y don Ignacio Chappacaz. Gracias a ambos. Muchas gracias, Freddy. La próxima semana es el último programa que hacemos juntos, ¿saben? Así que ahí hacemos un especial de todo legal. Eso. ¿Les parece, no? Este es el penúltimo. Magnífico. Chao, cabrón. Chao, Freddy. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este escenario del poder. No te vayas de la cinta.